Phil presenta la receta de la Navidad. ¿Cuál es la receta de tu Navidad? Uy, una casita con Doña Pepa y Cocoa. Nosotros siempre preparamos torta de vainilla. Braul y con chocosoda. ¿Y para ti, cuál es la receta de tu Navidad? Para mí, reírnos, mientras limpiamos el desorden de la cocina. Mantener la tradición de cocinar con mi mamita. Y ahora lo hacemos también con mis hijos. Estar juntos, eso es lo que hace perfecta mi Navidad. Phil, por más Navidades que duren para siempre.